Hagamos un coctel de Takis Fuego. Comenzamos abriendo nuestra bolsa. Shaker. Hielocos Takis. Una onzita de jarabe natural. Una onzita de jugo de limón. Porque esto tiene que estar bien ácido, son Takis Fuego. Y dos onzas de tequila. Va para adentro y shakeamos. ¡Fuego! Vean nada más, qué sustancia, qué color. Hielitos. Rodajitas de limón para que esto no se vea tan naco. Colamos nuestro menjurjito. Con agüita mineral. Y para finalizar, este es el truco. Poquito nomás, poquito. Vamos a echar un pequeño chirris de juguito de toronja. Integramos. Provechito. Pecante.